Y continuamos con Salud al Día. Hoy conoceremos el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebaza Flores, Amistad, Perú-Japón, que llega a los lugares más recónditos del país, cambiando la vida de las personas con discapacidad. Esta es la buena noticia del MinSA. Erika Mikle nos lo cuenta en el siguiente informe. La tímida sonrisa de Andrei de Masamari y Satipo refleja el momento de felicidad que atraviesa. Por fin puede caminar con la prótesis que tanto deseaba, luego de perder su pierna al ser mordido por una serpiente. Así como Andrei, otros pacientes con amputaciones tuvieron la suerte de que técnicos del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebaza Flores, Amistad, Perú-Japón, acudieran hasta Satipo, a donde llegaron para atender pacientes que requerían aparatos ortopédicos y biomecánicos para darles la oportunidad de desarrollarse y continuar con su vida cotidiana. De esta manera, el Ministerio de Salud, a través del INR, brinda a todos sus pacientes una rehabilitación integral y entrenamiento de forma progresiva para adiestrar el uso de aparatos ortopédicos y prótesis. Además cuenta con un departamento donde se fabrican las ayudas biomecánicas, altamente especializadas, con el personal capacitado tanto en el Perú como en el extranjero. El Instituto Nacional de Rehabilitación está comprometido a nivel nacional para la atención de pacientes con diferentes tipos de discapacidades. En este departamento se reflexiona al paciente, se le toma las medidas correspondientes, se fabrican los moldes respectivos, se les diseña los aparatos de acuerdo a sus necesidades, se les fabrica y se les hace la entrega. Posterior a la entrega, el paciente pasa a un programa de terapias para que pueda realizar un entrenamiento adecuado y dominar posteriormente el uso de estos. Este departamento de biomecánica recepciona mensualmente un aproximado de 300 pacientes con distintas discapacidades. Los casos de amputaciones más frecuentes son los de diabetes mellitus, seguidos de los pacientes por accidentes de tránsito. Esta es una prótesis de arriba y rodilla con un encaje de resina poliéster, un muñón corto con una rodilla policéntrica y un pie articulado. Le ayuda bastante a la marcha del paciente. El departamento de biomecánica tiene proyectado un sistema 3D para la fabricación de prótesis de miembros superiores. Asimismo, el Instituto Nacional de Rehabilitación está a la espera de que se ejecute un convenio con una universidad local sobre biónica y robótica, lo cual mejoraría la calidad de las prótesis para sus pacientes.